pero todos los ricos estuvo verdad ay muy rico me lo disfruté bastante pero claro ojalá y la esposa mía no se da cuenta tu me entiendes ay no se da cuenta es una tonta una tonta ojalá y se repita pronto pero que se va a repetir siempre y cuando te quieras claro que si uy pues si ay dios mio pero cuanta candela estoy comiendo jajaja espera ya la candela se apagó tranquila que pasamos una tarde bien en tu casa super diría yo ojalá yo pasara todas mis tardes ah si la podemos pasar porque el esposo tuyo siempre como es camionero se ve en la mañana aunque a veces se te devuelve tuve tu me viste ay no, nunca diré tiempo para mojarme no se nada mas que decir pero que tu estés consciente que él no se vaya a devolver como hizo el otro día el otro día me cansé yo y parando aquí y nunca llegaste y de poco no voy yo y el cambio yo pero venga acá de que él solamente tiene tiempo para el trabajo tranquila ahora es así siempre y como dice por ahí el que tenga tierra queda tierra porque lamentablemente ya yo se la compre y el que ya tenemos por aquí bastante bien vecino pero para donde usted me lleva porque yo no veo ninguna parcela por aquí no estamos cerca mire si Carlos llega a la casa usted va a ver me va a darme un lío porque yo vine por aquí y dije que usted me trae y dije que hay una parcela pero yo no veo esa parcela donde estarán esta gente vecino que fue lo que usted dijo no no yo no dije nada yo no dije nada pero que le estoy preguntando que donde que esta parcela estamos llegando pero usted me va a meter en un lío era mucho gusto que la gente se volvió si ya tu sabes el encendido de para allá atrás te lo de nosotros si este no es todo rastecano pero claro que si ahora vamos a dar una una pequeña vista el panorama toda esa naturaleza que nos rodea si entiendes si la carreta muy buena claro que si que bonito está aquí así que están haciendo competencia donde yo y para el chiste así que adelante si el que come callao come las veces que le de la gana a la esposa mía nunca se de cuenta esposa llámano vecino pero ya yo estoy cansada yo sé que usted está cansada pero tranquila que vamos a llegar y además usted sabe que usted conoce mis intenciones con usted vecino no me hable de eso porque usted sabe que yo tengo mi esposo y lo quiero mucho yo lo sé y yo te cansa mire yo no está no está nada estoy cometiendo un error al venir con usted por aquí yo sabiendo sus intenciones y usted sabiendo que yo te cansa mire si pero ya que usted vino ya que usted vino ya que usted vino bueno porque usted vino por aquí para saber porque usted me dijo me está hablando de una tal parcela y no será por otra cosa no no es por otra cosa usted sabe muy bien que es Carlos está de cumpleaños si yo lo sé y yo le quiero hacer un hacer presente si usted me está hablando de que una parcela y nadie sabe si la parcela está bonita y yo se lo hago a su familia pero usted me tiene que pensar ay pero vamos a preguntarle a esta gente a ver si estamos cerca claro vamos vamos claro que sí ay dios mio pues ya no te cansa claro que no te cansa hola buenas tardes buenas carlo pero vecina y que usted hace por aquí mi amor explícame no el panorama lo estaba viendo y todo eso que usted hace por aquí explícame dime tú no vecina no es nada de lo que usted se imagina yo simplemente le estaba botando al vecino aquí enseñándole que este de nosotros que está la orden y usted sabe pero nada no vaya a pesar nada usted sabe que usted es mi vecino y yo la respeto pero y que lo que usted piensa vecina usted lo vio no se como ese cuento esa gente tan esa gente tan pero es que yo no soy ningún idiota ni soy loca yo sinceramente no no lo puedo creer de ti y de ti que tú iba a mi casa y te ayudaba y te prestaba mi ropa y te daba comida y tú esa gente tan esa gente tan y usted se calla es que yo que yo no he hecho lo malo yo no yo estoy aquí con la vecina viendo el panorama y no crea eso es decir que se calle la boca ya le dije yo hoy estaban aquí por eso estamos mirando la vista de allá usted no vio nada pero es que yo lo estoy viendo mira 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 no me expliques nada y sabes que como tú me quisiste ver la cara de idiota mira puedes pasar ahorita recoger tu ropa si no la quieres por favor no me digas nada no me digas nada no me digas nada vecinos se calla la boca ya cállese la boca ok espérate espérate yo quiero que cuando tú termines con esa ridícula tú vayas a buscar tu ropa a la casa si no quieres encontrarla en el cuadro mi amor por favor y como tú te atreviste tanto que yo te quería a engañarme con ella ¿sabes qué? ¿sabes qué? te voy a hacer una pregunta ¿qué tú haces con el vecino por aquí? pues sí ahí está ahora vecina no eso no es el tema sí, explícame tú sabes que tiene una aplicación ¿y sabes qué? ¿sabes qué yo hacía por aquí? sí, ¿qué tú hacía por aquí? no, déjame decirle déjame decirle tú sabes que en la semana que viene tú estás de cumpleaños sí, claro y yo le he comentado al vecino y el vecino me trajo por aquí pensando yo que me venía a enseñar una parcela para yo hacerte una fiesta de cumpleaños con toda tu familia claro pero a lo que veo el vecino me trajo para que te viera con esta rica 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 hace rato mi amor que no pasa nada yo no lo conocía yo lo veía yo lo veía por allí por la entrada por acá yo lo veía cada rato ustedes no digan que no yo la vecina realmente yo la traje fue a propósito todo por aquí para que lo vea ellos eso es cada rato la rata está por aquí viéndome la cara de estúpida y de idiota yo quedaba la vida por ti con que lo hizo de maldad verdad con razón iba a la casa como es el arroz pero a ver espérate a beberse el jugo y con razón te ponía tú esas licras que te marcaban todo toda la parcela la marcaba claro claro que sí mientras usted trabajaba a ver si no el comiéndose lo estupendo a mí a mí no me vengan a hablar ustedes son los menos indicados estar preguntándome cosas a mí donde yo lo único que he hecho es dar la vida por ti y servirte de amiga a ti y miren como ustedes me pagan pero que no pasó nada mi amor ah pues yo soy una loca hoy estoy ciega te está volviendo loca suéltame 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 no me toques no me toques miren si no ustedes están en un error porque que nosotros no estábamos haciendo nada simplemente le estaba mostrando a su esposo la parcela no ve que linda vista el panorama mi amor lo único que estaba moviendo era eso seguro tú piensas que yo soy tan idiota que me voy a creer ese cuento mi amor por favor no soy idiota y sabes que como tú te atreviste a engañarme con esa artista ridic cínica sabes que va a pasar mi amor pero 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 tranquilo 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 no pasa nada ella tomó su decisión ya y dijo que se va conmigo papi así que tranquilo quédate con ella bye y pasa tu ropa tu ropa tu ropa tu ropa tu ropa mi amor mi amor mi amor le vas a llorar a esa mujer tú no la ves que te fue como vos no le estoy llorando no le estoy llorando sino que me hemos podido aprovechas que tienes al diálogo no exactamente ese es el problema tú tienes a tu esposo y yo estoy fuera de la casa por esto se va a bailar ya me busco el mismo no le vas a llorar mi amor la ropa